Hola mis estimados amigos, camaradas y suscriptores sean nuevamente bienvenidos a un video más ante todo una disculpa por el tiempo que me tardé en subir nuevamente un video ya que estaba yo en la espera de que terminaran la calle donde yo radico para poder meter nuestro carrito y poder tener actividad nuevamente con los videos dicho esto, tenemos la siguiente actividad tenemos que componer la defensa delantera de este Jetta ya que se nos cayó en un pequeño bachecito y se nos golpeó y quedó colgado de un lado tenemos que corregirlo para dejarlo lo más aceptable posible un especial saludo a mi amigo Chuck, quien se preocupó y nos dijo que si seguimos activos o no si seguimos activos y tenemos que darle con todo adelante mis amigos muy bien amigos, vamos a ver donde está el detalle que les mencionaba es de este lado ocasionó una fisura en esta parte que es preciso pegarlo nuevamente con algo en lo posterior pero por el momento lo que nos interesa es dejarlo un poquito mejor esto que quede colgado nuevamente para ello tenemos que retirar toda la defensa y tener que buscarle nuevamente su posición original o que se acerque más a él muy bien amigos, tenemos que retirar y levantar esta parte cuidado tenemos que aflojar esto este tornillo aquí hay otros dos uno y dos de igual forma aquí tenemos que retirar esta pieza ya se despegó esta debería estar conectada acá por el golpe quizás se descolgó se despegó tenemos que buscar una forma de dejarlo nuevamente bien y lo mismo de este lado aquí hay uno de igual forma se encuentra despegado por lo que nos resta es aflojar estas cuatro partes para poder retirar la defensa hagámoslo amigos ah y antes de hacerlo necesitamos aflojar estas pijas que quizás no se alcanza a ver aquí hay unas pijas que sostienen todavía una parte de la defensa que quizás esto ha permitido que siga todavía colgado hay que retirarlo con desarmado plan este cruz perdón y me imagino que también de este lado tenemos las mismas pijas tenemos que acceder a él necesitamos girar el volante de un lado para poder aflojarlo y del otro lado también tenemos que hacerlo del sentido contrario pues adelante amigos vamos a hacerlo vamos con uno vamos con el siguiente perfecto vamos con el siguiente tenemos otro aquí escondido del que no me pude dar cuenta aquí perfecto tenemos que aflojar también estos aunque no estén ya conectados con el plástico perfecto perfecto cayó hasta allá el siguiente se encuentra acá tenemos que aflojar estas dos pijitas aquí va la siguiente aquí vamos detrás de este plástico amigos tenemos tres tornillos uno se encuentra aquí en la parte de mi pulgar el siguiente se encuentra aquí más abajo aquí tenemos otro muy bien son tres después de esto amigos dejamos estas rejillas para adentro para poder jalar la defensa delantera en un momento después de esto tenemos que retirar la defensa jalándola simplemente que no se pueden dar cuenta bajarla con cuidado porque hay pintura la parte delantera que en un momento vamos a retirar la vamos a poner acá la defensa es esta es necesario no levantarla ni ponerla ni apoyarla ni las esquinas porque hay pintura vamos a ver de qué forma podemos trabajar esto esta parte está muy floja y hasta donde yo estoy viendo se pueden unir estas dos piezas porque igual este ya está roto podemos unirlos con una pija ya le hice su pequeño orificio y la cosa sería unir estas dos partes y que la pija pasara por este lado ahí quedó le pusimos esta pequeña pija no se alcanza a ver pero une estas dos piezas como que también es necesario una más aquí pero vamos a valorar la gravedad de este otro está totalmente disparejo y el problema radica aquí miren por acá también es preciso unir estas dos estas dos piezas por lo menos por lo menos con una pija y aquí en la parte de en medio igual si se pudiera vamos a colocar unas cuantas más para que queden un poquito más aseguradas porque andan muy flojas observen esta parte donde se encaja la defensa del lado del chofer que es donde se encuentra bien está muy bien asegurado firme y es donde nos da la ventaja de que la defensa se encuentre firme y miren de este lado se encuentra despegado pero lo que estoy valorando es ponerle también un par de pijas por acá para que no se safe o no se despegue con tanta facilidad y ver que podemos ponerle aquí si podemos ponerle un alambrito o algo fusionarle ahí en la parte donde se pueda para que se asegure muy bien igual como que necesita una pija por acá las medidas pueden ser de acuerdo a la necesidad de su vehículo y también uno por acá acá no podemos ponerlo porque hay una parte muy delgada entre la pintura y el plástico pero por acá tal vez si se puede hacer algo también como podrán ver voy a ponerle unos alambres para poder asegurar aquí voy a meter en este orificio una conexión y acá arribita debería de tratar de entrar muy bien amigos así quedó el resultado de esto tuve que ponerle varios hilitos de alambre para poder sujetar esto pijas aquí aquí y había uno más por acá perfore aquí las partes que están dobladas son las que permiten el arrastre en reversa y que se jale y que se rompa las partes plásticas de esta defensa lo vamos a colgar de esta parte aquí en esta pieza que tenemos a continuación vamos a colgar algunos alambres para que se cuelgue bien esas partes que mencioné previamente esto permitirá que la defensa no esté muy baja vamos a colocar el unicel de esta forma que esta parte cortada quede en la parte del logo así se ven los resultados amigos no he terminado de atornillar todo pero se puede ver una mejoría notable en esto ya se ve mejor ya no se ve tan abierto como antes obviamente el trabajo no es profesional falta todavía mejorar algunas cosas pero estamos conscientes de que esto puede también mejorar un poco el vehículo y llevarlo un poquito más a la larga mientras se pueda comprar una defensa nueva concluimos el trabajo y enseguida les muestro el resultado final muy bien amigos nos agarró la noche pero finalmente quedó quedó bien así queda esta parte ya no quedó tan despegada como antes si obviamente necesita su retoque por acá vamos a ver la posibilidad de trabajarlo entre estos días porque estoy pensando mejorar un poco la estética de este carrito así quedó mis estimados amigos les agradezco la visita cuídense mucho y hasta la próxima la próxima y hasta